Si quieres saber de donde vengo yo, si quieres saber de donde vengo yo, búscame la guía, pregúntame TEA, búscame la guía, pregúntame TEA, por mi carretera cargándose huellas, con mis andanhuellas... Mujer, esta es la casa que mandé a construir. ¿Qué? Esta casa mandaste a construir y yo pensé que era de material noble. No te molestes, mujer, faltan algunos acabados, pero muy pronto terminaremos. Ay, mamá, todos los días me mandas a mi amarra de chan. ¿Y quién más lo va a hacer, pues, si tú eres el único hijo que tengo? Y ni me mires así, anda rápido. A este chancho, lo voy a enredar nomás, y se suelta y se vaya lejos y se pierda. Hermana, ¿de quién será este chancho? La que lo comen nuestros chiclayos. ¿De quién será, pues? Vamos a ver la mamá, que el chancho está haciendo agravio en nuestros chiclayos. ¡Vamos! Vamos a dejar nuestro chancho para que nos paguen los chiclayos. ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! 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 Oiga vecina, ¿por qué usted está robando mi coche? ¿Qué? ¿Me están llamando ratera? Ahora te lo traemos a la huella de su chancho, estaba comiendo mis chiclayos ¿Cuánto puedes hacer de tus chiclayos para yo pagarte? Oye, a mí no me levantes la voz, más que tu chancho estaba comiendo mi comida Y no me mires con esas hojas ¿Qué me dijiste? Ya no se peleen Oiga, si se peleen, pues tú también quieres recibir Pero eso no se va a quedar así, nos vamos a vengar Me van a dejar peor de lo que está ¿Qué me dijiste? Hoy sí cobraremos venganza, eso van a tener Sí, como no hay nadie en casa, podemos tumbarle su techo Sí, hay que darlo vuelta a su casa Sí, vamos Miren, vamos Ahora sí, primero daremos vuelta al techo Está bien pesada vuelta a esta casa Ah sí, ya no hay nadie Hoy sí comencemos con la pared ¿Qué pasa con los vecinos? Se han vuelto locos Uy, espera Se viene la vecina Corrámonos Ay, hijo, vámonos Aporen Esto no se va a quedar así Vamos ahorita mismo a ver al teniente gobernador Sí, vamos Ah, con que ustedes son los que paran peleando y causando problemas en la comunidad, ¿no? A ver, cuénteme Mire, mi teniente, todo empezó que vuestro chancho... Espere, mi teniente Primero aquí se da la oportunidad a la mujer A ver, cuénteme, señora, ¿cómo empezó? Teniente, el chancho del vecino estaba comiendo mi chicleño Eso es mentira, señor Ellos se los estaban robando No, ¿cómo que lo hemos estado robando? Lo hemos estado llevando a entregarle antes Ustedes lo estaban robando No, 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 no Eso, 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 eso Ustedes lo estaban robando ¡Sí, lanzo! ¿Cómo voy a poder entenderles? Sin dicho, usted, señor Pablito Mire, señor teniente El chancho del vecino ha venido a comer mis chicleños Y nosotros lo hemos estado llevando A entregarles ¿Es verdad, Pancho? Eso no es verdad, teniente Ellos lo estaban robando, nuestro chancho ¿Qué? Porque un chancho come un chicleño Por eso se pelea esta gente Ya verás Vecinos, acá tenemos que reconciliar Ya escuché todos los problemas que ustedes me han dicho Sí, tienen que techar nuestra casa Bien, tienen la demanda ¡Oh, Dios mío! Ando tomando, caminando De lado a lado No, no paro y sigo consumiendo alcohol La noche es larga Y mi cuerpo aguanta otra ronda Vecinos, solo te echan su casa Pero que ya te echaron Yo vengo a poner el flow flow Ya, vecinos, pase pase Baje la caja para tomar Sí, sí, baja la caja Hace tiempo que no hay tomado Si, pongan la música puesta Sí, vecinos, pongan la música Sí, sí, vecinos, pongan la música Ya, ahorita voy a traer la música Para poner ¡Vamos a ver! Ya, este año trijémoslo ahí Vamos a seguir Vamos, en una, dos y tres ¿Qué? ¿Me estás llamando, ratera? Uno, dos, tres Ha estado bien pesado Dar vuelta esta casa Uf, ya está bien ¡Uf, ya está bien! ¡Uf, ya está bien! ¡Uf, ya está bien! ¡Ay, yo está bien! ¡Ya vamos! ¡Ay, eres tu mi erfanda! ¿Por qué no tú hagas? ¡Gracias!